Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo, mayo 7. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, este video es para la farmacia de Walgreens de las ofertas que empezarán mayo 7 y terminarán mayo 13. Vamos a comenzar con las ofertas. Tenemos este cupón digital de un dólar de descuento para un paquete de papel higiénico SCAD. Califican para los más grandes también, pero para el pequeño que cuesta 5 dólares. Este producto tiene un cupón de un dólar y 25 centavos, My Walgreens, que se ve así. Este cupón, como es cupón de la tienda, se va a juntar con el cupón digital manufacturero. Esta oferta la puedes hacer en línea o la puedes hacer en la tienda. Voy a poner un producto en el carrito. Aquí está mi producto en el carrito, 5 dólares. En línea, si tú la quieres hacer en línea y quieres utilizar el código SENIOR20, se te descontará 55 centavos. Bueno, para este producto se le va a descontar el cupón de 1 dólar y 25 y el cupón de 1 dólar, quedándote por 2.75 en la tienda, ¿ok? Y en línea por 2 dólares y 20 centavos porque se está aplicando el código SENIOR20. Siguiente oferta sería para los productos DOF. Estos productos DOF dicen que están con el precio de 7 a 8 dólares. Y la oferta dice que cuando compramos 20 dólares nos estarán dando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Recuerden que es una oferta de SPEN. No se puede pagar con puntos. Si lo haces en la tienda, puedes pagar con Catalinas Manufactureras para bajar el monto a pagar, ¿ok? Vamos a ver los productos que califican. Están los productos del Body Wash, el Dove Man y estos que se llaman Body Love Radiance. También son los que califican, ¿ok? Bueno, este que está aquí, tenemos cupón digital para este producto. Cuestan 8 dólares y tenemos un cupón digital de 2 dólares que se ve así, ¿ok? En la compra de 1 y tenemos otro cupón digital que se ve así en la compra de 2, ¿ok? Y aquí está la oferta. Gastas 20, te estarán dando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Aquí hay un código que dice que cuando gastamos más de 40 dólares con el código ADORE20, te van a estar dando, se te va a descontar, perdón, un 20% de descuento, ¿ok? Así que voy a estar poniendo los 3 productos en el carrito. Esta oferta la puedes hacer en la tienda o la puedes hacer en línea. Pero recuerda que en línea tienes que asegurarte que estén los productos en la tienda, suficiente en la tienda, porque si un producto te falta, no te darán los 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Aquí tengo 3 productos en mi carrito. 8 por 3, 24, ya llegamos a los 20 dólares o más que nos requiere la oferta. Más aparte, el código FAST10 nos está descontando 2 dólares. Tengo los 2 cupones de 2 dólares del TUF, así que es un total de descuento de 6 dólares. Como el promo, el código, es de 2 dólares, si se lo descontamos a los 24, todavía llegamos a los 20 dólares o más, así que aquí estamos súper bien. Mi total a pagar sería 18 dólares antes de los taxes. Entonces, recuerden, no se puede pagar con puntos, pero sí con Catalina es manufacturera, si lo haces en la tienda. 18 dólares menos 5 dólares Wall Ring Cash Rewards que nos estarán dando por esta oferta. Mi compra baja a 13 dólares. Es lo que nos quedaría por parte de Walgreens, 13 dólares. Pero hay un reembolso en la aplicación de Ibota. El reembolso es de 2 dólares, límite de 5. Si todo sale bien, nos estarán dando 6 dólares por esta oferta, quedando nuestros productos por 7 dólares o 2 dólares y 33 centavos. Cada uno que es un excelente precio. 2 dólares y 33 centavos. Ahora, ¿por qué digo si sale bien? Lo que pasa es que este reembolso de Ibota dice que no se conviene con ningún otro cupón. Esta oferta. Así que no les puedo garantizar, no sabré decirles si es que dará el reembolso, si es que estamos utilizando cupones. Tristemente. Otro producto que también entra en la oferta que les acabo de mostrar del DOP es este DOP es foliante. Tiene el precio de 8 dólares. También entra en la oferta. Gastas 20, te estarán dando 5. Nada más que a mí no me deja agregar ninguno en el carrito. No hay en mis tiendas cercanas. No sé si a ustedes les dejé agregar. Pero si les deja agregar, también es un buen producto para meterlo en la compra de gastas 20. ¿Por qué? Porque para este producto no hay ningún cupón que se le aplique. Pero tenemos un reembolso de Ibota de 2 dólares. Más aparte, hay un reembolso por parte de la aplicación de Cupons.com. Como uno lleva cupón este producto, de 3 dólares. Así que serían 3 dólares por parte de Cupons.com y 2 dólares por parte de Ibota. Es un reembolso en total de 5 dólares. Quedándonos este producto por 3 dólares. Que se me hace un excelente precio. Si lo quieren hacer por sí sola, también lo pueden hacer por sí sola. Si no quieren hacer la oferta, pero se me hace súper bien. Espero que lo puedan realizar. Y antes de hacer tus ofertas con las aplicaciones de Ibota o cualquier aplicación, por favor verifica que estén disponibles. Siguiente oferta sería para los productos Fibris. Estos productos Fibris tienen el precio de 3 dólares y 29 centavos. Entran en una promoción, compras 3, te estarán dando 3 dólares Rewards. Esta oferta es para realizarla en la tienda. Entran estos productos. Para los productos Fibris tenemos un cupón digital de 2 dólares y 30 centavos. Entran todos estos productos. También el Car Air Fresh. El que tiene doble. Ah, mira, aquí hay uno que tiene doble, que cuesta 3.29. ¿Ok? Bueno, yo les voy a poner 3 productos del Fibris en mi carreto. Nada más para ponerles el ejemplo. Parece que tenemos un cupón digital de 2.30. Les voy a poner la foto. Y por los 3 productos están aquí. Serían total de 9 dólares y 87 centavos. Descontaremos 2.30, 2.29. Del cupón. Mi total baja a 7 dólares y 57 centavos. Pero estaremos recibiendo 3 dólares. Raise Rewards. Esta oferta para realizarla en la tienda. Porque estaremos recibiendo una Raise Rewards de 3 dólares. Quedándonos estos productos por 4 dólares y 57 centavos. Si lo dividimos entre los 3, cada uno por 1 dólar y 52 centavos antes de los taxes. Que no sé cómo lo vean el precio. Porque si utilizamos el cupón de 2.30 en un producto, un producto nos queda por 99 centavos. Si no hacemos la oferta y solamente queremos comprar un producto, el cupón de 2.30 se nos va a aplicar. Y por consiguiente, un solo producto nos va a quedar por 99 centavos. Siguiente oferta sería para los productos Thai Downy Bounce. Estos productos tenemos una promoción en la tienda que dice compras 4, te estarán dando 5 dólares Raise Rewards. Y estos productos tienen el precio de 5 dólares y 49 centavos. Como nos están dando una Raise Rewards, esta oferta es para realizarla en la tienda. Y vean los productos que están aquí. Tenemos cupones digitales que les voy a poner la foto aquí para que los puedan identificar. Voy a estar agarrando 4 de cada 1 de cada cupón digital para que se me apliquen los 4 cupones digitales. Productos en el carrito. Recuerda que esta oferta es para realizarla en la tienda. Tengo un Bounce por el precio de 5.49. Un Downy por el precio de 5.49. Estos son con el precio de 5.49. Un Thai Pot y un Thai Líquido. Recuerda que al comprar 4 nos estarán dando una Raise Rewards de 5 dólares. Aquí están mis 4 cupones de 1 dólar digitales. Te voy a poner la foto aquí para que las identifiques cuáles son. 4 cupones. Un total de cupones de 4 dólares. En total, aquí están. 21.96 por estos 4 productos. Descontaremos 4 dólares del cupón. Mi total a pagar sería 17 dólares y 96 centavos. Puedes pagar con puntos esta oferta. Puedes pagar con Catalinas Manufactureras. Y nos estarán regresando 5 dólares por comprar los 4. Esto solamente en tienda. Quedándonos estos productos por 12 dólares y 96 centavos. Si lo dividimos entre los 4, cada producto nos queda por 3 dólares y 24 centavos antes de los tats. Así que 3 dólares y 24 centavos si lo hacen por sí sola, solamente con cupones digitales. Recuerden que esta semana tenemos las bolsas para los sándwiches, las bolsas para la comida. Compras uno y llévate dos gratis. Así que vamos a comprar de 3 en 3 para aprovechar los productos gratis. Y las bolsas de basura de Complete Home van a estar con el precio de 1 dólar y 99 centavos. Estas bolsas de basura con el precio regular de 4.99. Hay unas que son de 4 galones, unas que son más grandes, que es de 18 galón, no. Que solamente trae 18 bolsas, pero son más grandes, ¿ok? Y las pequeñitas traen 30 bolsas por 1 dólar y 99 centavos. Siguiente oferta. Esta oferta se repite, me parece, de la semana pasada para los productos Olay, Old Spice. Compras dos, te estarán dando 4 dólares, Registry Awards. Entonces, esto para hacerlo en la tienda, hay un cupón digital de 5 en 2 para los productos Olay. Me parece que también hay un cupón digital para los Old Spice. Y bueno, aquí están los productos que califican, los de barra y los líquidos, ¿ok? Sí, miren, hay un cupón de 5 en 2 para el Old Spice, ¿ok? Hay otro cupón de 5 en 2 para este y el cupón de 5 en 2 para el Olay. Hay uno de 5 en 3, déjame ver. Miren, hay uno de 5 en 3 que se ve así, pero nada más nos quieren que compramos dos, pues este cupón nos va a ayudar para los productos Olay o Old Spice. Miren, califican estos productos Olay, si los encuentran en liquidación o Old Spice. Vamos a darle clip. Recuerden que hay reembolso en Ibota, pero ese reembolso en Ibota como que ningún producto califica, así que por eso no se los voy a poner aquí. Aquí están mis productos en el carrito, son 14 dólares por dos productos. Mi cupón de 5 dólares pagamos 9 antes de los taxes, pero de estos 9 nos van a regresar una registry reward de 4 dólares al comprar dos, quedándonos estos productos por 5 dólares. Si lo dividimos entre los dos, a 2.50 cada uno antes de los taxes, ok. Sería para estos productos del Old Spice, pero si tú no has utilizado tu cupón de los Olay, puedes hacerla esta oferta, te quedaría con el mismo precio. Este cupón de Olay de 5 dólares en la compra de dos, si es que tú también lo quieres realizar así, ok. Te quedaría con el mismo precio de 5 dólares o 2.50 cada uno, igual que Old Spice. Solamente recuerda que no puedes hacer las dos ofertas en una misma transacción, porque solamente una registry reward se imprime, ok. Si quieres hacer Olay y Spice, tiene que ser en transacciones diferentes. Siguiente oferta sería para los productos 3M en Love Beauty and Planet. Estos productos, hay un cupón digital de 4 en 2 para los productos 3M, ok. Esta oferta dice, compras 3, te estarán dando 5 dólares registry rewards. Si lo haces en la tienda, si lo haces en línea, aparece que nos van a dar 5 dólares Walden Cash Rewards. Así que esta oferta la puedes hacer en la tienda o la puedes hacer en línea. Pero recuerda que antes de hacer tu oferta, verifica que los productos que estés tomando, califiquen para esta oferta, ok. Hay algunas ofertas que nos, Walden Cash nos da la opción de que en línea nos dan puntos, ok. Bueno, estos productos, vamos a estar agarrando, estos productos tienen diferentes precios, 6.29, hay unos de 5 dólares que vi aquí. Este gel de 5.79, hay un spray también de 5.79. Los Beauty and Planet tienen 7, ok. Estos verdecitos, estos que ves aquí, voy a estar poniendo 2 en mi carrito porque hay un reembolso en la aplicación de Fatch Rewards que cuando compramos 2 nos estarán dando 4 mil en puntos, más o menos equivalente a 4 dólares. Así que voy a estar poniendo 2 de estos en mi carrito. Y voy a estar agregando lo que es un gel que es más económico. Aquí están mis dos productos en el carrito. 7, agarré aquí un acondicionador y agarré este, lo que es un Tresemme, que es un gel que cuesta 5.79, más económico para que nos salga un poquito mejor, ¿verdad? 5.79, más económico. El shampoo creo que cuesta 6.70 y algo. Pero bueno, aquí está el cupón de 4 dólares. Mi total de estos productos es 19 dólares y 79 centavos, ok. Vamos a descontar cupón de 4 dólares. Mi cuenta a pagar, podemos pagar con puntos esta oferta, si se puede pagar con puntos porque solamente nos requiere comprar 3. Sería mi total a pagar 15 dólares y 79 centavos. Nos están regresando 5 dólares antes de los tachos, ok. 5 dólares en Walgreens Cash Rewards. Esta compra nos queda por 10 dólares y 79 centavos antes de los tachos. Subiremos nuestro recibo a la aplicación de Fetch Rewards. Al comprar 2, nos están dando 4 dólares. Así que mi compra ya baja a 6 dólares y 74 centavos. Este reembolso dice que expira en un día. Así que antes de realizar esta compra, por favor verifica que todavía tengas disponible este reembolso. Así que mi compra queda por 6.74 o si lo dividimos entre los 3, cada producto por 2 dólares y 26 centavos antes de los tachos. 2 dólares y 26 centavos antes de los tachos. Que bueno, no es un mal precio, pero se puede mejorar si también lo juntas con un booster y hacer una compra con un booster, ok. Pero recuerda que con los boosters no se puede pagar con puntos, ok. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.